me encanta hacer la pasta de esta manera y a ti los ingredientes para hacer esta receta lo tienes al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de estas deliciosas recetas no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que te quede perfecta lo primero que vamos a hacer es cocer nuestra pasta ponemos agua a hervir y cocemos la pasta que queramos yo he elegido el espagueti pero podéis elegir también tallarines lo cocéis como normalmente en vuestra pasta yo le he puesto un poquito de aceite de oliva y una pastilla de caldo metemos la la pasta metemos los espaguetis y poco a poco se van poniendo blando y lo vais metiendo cuando estén hecho lo escurrimos bien y reservamos mientras que la pasta se va a ir cociendo vamos a hacer las demás ingredientes vamos a coger unos ajos y lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en trocitos como veis esta receta va a ser muy fácil y a mí es que me encanta yo lo hago muy a menudo en casa porque nos gusta muchísimo porque no me dejas en un comentario contándome de dónde sois porque siempre me hace mucha ilusión saber de dónde me estáis viendo en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y luego vamos a añadirle el ajo que hemos troceado esto lo vamos a dorar un poquito lo vamos a hacer un poquito cogemos y vamos a añadirle una guindilla esto es opcional a mí es que me gusta que esta pasta yo lo hago quede un poquito picante pero si tenéis pequeños en casa o no os gusta el picante no se lo pongáis mezclamos muy bien y vamos dejando que el ajo se haga cuando el ajo esté un poquito doradito vamos a añadirle las almejas pueden ser también berberechos esto ya también lo dejo a vuestra elección le damos un par de vueltas y luego cogemos tapamos nuestras almejas y dejamos que se abra al vapor como veis nada de complicación esto se va a hacer solo mirar cuando estén abiertas nuestras almejas le añadimos las gambitas o los langostinos lo que queráis enteros pelados le damos un par de vueltecitas a que se hagan un poco vamos a añadirle un poquito de sal para que se nos quede bien jugoso y tengo un sabor buenísimo pero poco porque ya sabéis que todo lo que viene del mar siempre algo de sal trae y no queremos que pasarnos de la sal mezclamos y dejamos que nuestras gambas se hagan una vez que estén hechas eliminamos las guindillas que le hemos puesto porque no queremos que no encontrarnos esta sorpresa en el plato así que vamos quitándole los trocitos de guindilla que le hemos puesto y mirar ese juguito que veis en el fondo ese juguito se lo vamos a añadir igual que las almejas y la gamba a nuestro espagueti a nuestra pasta y esto es lo que le va a dar un sabor increíble vais a ver una vez que tengamos la pasta cocida y tengamos también nuestras almejas y gamba hechas lo vamos a poner todo en un bol vamos a poner la pasta nuestra galmejita nuestra gambita y por supuesto esa una ese liquidito tan rico que hemos dicho antes que le va a dar un gusto maravilloso y todo esto hay que mezclarlo muy pero que muy bien esto es súper importante para que los espaguetis coja todo el sabor amar que nos gusta tantísimo por lo menos a nosotros nos encanta esta receta una vez que ya lo tengamos bien mezclado vamos a emplatar y ponemos por encima un poquito de perejil picado esto le va a dar sabor y le va a dar un color precioso a nuestro plato y listo ya podemos disfrutar de esta deliciosa receta de este plato de pasta con sus almejas y con su gamba a nosotros ya os digo nos encanta a mí me encanta y a ti te gusta esta receta déjame en un comentario que te ha parecido esta receta receta te ha gustado lo que no te ha gustado esto me va a venir muy bien para mis próximas recetas para saber lo que te gusta y lo que no te gusta así que no te olvides y déjamelo en un comentario si no te has suscrito este es un momento ideal para hacerlo suscríbete y no te pierdas ninguna de mis recetas aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal